En cabina, DJ Demente En cabina, DJ La cumbia es ampuesana, la que baila con ganas La cumbia es ampuesana, la que baila con ganas Muevete, muévete negra Muevete, muévete negra La cumbia es ampuesana, la que baila con ganas La cumbia es ampuesana, la que baila con ganas Muevete, muévete negra 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 Muevete negra Muevete, muévete negra Muevete negra Muevete, muévete negra Sí, sí, sí No, no, no ¡Ey! ¡Ey! Llegó la fiesta cumbia pera Allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera Allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra ¡Vivete negra! ¡Vivete! Estás escuchando a DJ Dicen que es finotito pero es un rojo uva mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden ¿La llevo? No gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón ¡Uy! ¡Yucuta! ¡No me digas! ¡Qué hijo tan afortunado! ¡Ah! ¡Ay llegó Bea! El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve ¡Cumbia! 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 Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llevándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida ¡Cumbia! ¿Entonces tú eres como un ciclón? ¡Uy! 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 Hasta la tuya de la mañana Tú eres viento salvaje, tú eres viento salvaje Y me puedes matar, eres como un huracán Violento es como un al, como tromba marina Y me tienes en la ruina, como tromba marina Raca chincón Y me puedes matar, eres como un huracán Violento es como un al, como tromba marina Y me tienes en la ruina, como tromba marina Como tromba marina Uy Raca chincón Y me tienes en la ruina, como tromba marina Y me tienes en la ruina, como tromba marina Y me tienes en la ruina, como tromba marina Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás bombado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, yo me pregunto Yo me pregunto, para que sirven las guerras Tengo que tener pantalón, vos estás tan fría Como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser Toda noche te esperé bajo la lluvia Doctora, tirona, como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás bombado, ya no te quiero Hey, 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 hey Say what, come on girl Latín, 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 latín Come on Andra noche te esperé bajo la lluvia con cola Tígale la ropa Tígale la ropa Tígale la ropa Tígale la ropa Dígale la ropa La la la, la 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 Mamá, que el héroe está rabioso Quiere pelea conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arrompo mi cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita No va a ni, no va a ni, no va a ni, no va a ni Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo Ay sí, acepto Señor Zurullo, acepta por esposo a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Yo soy Marilé Con la sonora dinamita De Lucho Argaín y Elsa López A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y tan sana y en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se aleja el corazón Y la mueve el tiburón y tan sana y en la selva A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita No, no me trates de engañar No, no me trates de engañar Sé que tú tienes a dudar Sé que tú tienes a dudar Y a mí me quieres para mí Para mí, para mí, para mí, para mí No me plates, no, no me plates de engañar Sé que tú quieres a otra, a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita, mamita rica y apretadita No como las otras que quiten su figura, gomen y gomen parecen una bola No me plates, no, no me plates de engañar Sé que tú quieres a otra, a mí me quieres parar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No plates, no, no plates de engañar Sé que tú quieres a otra, a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Tú la ves, amigo, no te puedes contener a un rayo de los cielos, tú es que caer Mi primo que era calmo, licué el pelo, creer, a los científicos lo hace enloquecer Porque en su belleza no puede comprender, si ella rica y ni le hace perder el poder Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Amame, amame, amame rica y apretadita Licenciado Leopoldo Cano Cabe tu cariño, un amor que no he tenido Cabe tu cariño, con el alma a visiones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio DJ Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes miras de rosas, y mi alma esta llorando Tienes miras de pensar, que un amor que no he tenido Cabe tu cariño, un amor que no he tenido Cabe tu cariño, con el alma a visiones Mas resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio Voy a cantar suavecito 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 Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Suavecito Porque si no estas me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito 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 Para tener por siempre tu amor Ay Por ahí Música Y voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito Para llegar a tus oídos Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito 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 Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estas me muero Suavecito, suavecito 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 Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Así mi vida, así Suavecito Suavecito Most valuable DJs In the mix Tearing up the wheels of steel Estás escuchando a DJ Demente